Vamos al plano político para analizar los primeros días del gobierno de Michel Bachelet, los temas relacionados con el terremoto y también con la contingencia política. Nos acompaña el presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín. Señor Larraín, muchas gracias por acompañarnos a esta hora. Bienvenido. Buenas tardes, Matilde. Gracias. Señor Larraín, usted fue parte del gobierno anterior como senador, de la administración anterior. El señor estuvo para el terremoto del 2010. ¿Cómo califica la reacción del gobierno ahora? ¿Qué nota le pondría? Eso de las notas es una práctica terrible. Yo creo que la reacción ha sido oportuna. Intervino las Fuerzas Armadas. La ONEME ha tenido un papel el que le corresponde. La presidenta ha estado presente. Yo creo que se han hecho las cosas correctamente. ¿Y eso qué le atribuye? Bueno, un poco de aprendizaje. Ya vimos que en el año 10 había habido problemas. Y bueno, también el terremoto ha sido de menor alcance. Entonces, es más, no digo manejable, pero al menos no es tan extenso. En ese sentido, es un asunto más acotado. Sin embargo, la presidenta ha hecho varias críticas a la administración anterior en el sentido de que no estaban instaladas las alarmas para generar las alertas de tsunami, las sirenas. ¿Usted cómo califica las críticas en ese sentido de la presidenta Bachelet? Yo creo que es una mala idea, porque en el año 10 no había ninguna alarma. Quizás ahora no estuvieran todas en orden. Pero, francamente, yo me abocaría a tratar de aliviar las consecuencias del terremoto y no sacaría filtrazo a este asunto. Creo que es una mala idea. Bueno, pero en el fondo le pone una buena calificación. Hoy día la gente le ha puesto un 54% de aprobación, según revela la encuesta de IMAG. Ha estado presente, ha estado en el terreno y se han decidido las cosas con más orden. Mucho mejor que el año 2010, porque eso es evidente. Y la oposición no recibió tan mala nota. 34% de aprobación en comparación a un poco más del 20% que tenía en la medición anterior. ¿Cómo recibe ese porcentaje? Mira, yo creo que es una nota provisoria nomás. Porque hemos trabajado relativamente poco, ya que los programas de gobierno se están recién cristalizando, cuajando. Vamos a ver cómo nos va más adelante. Ya el anuncio de impuestos ha provocado algunas reacciones. Todavía está pendiente el alcance más exacto de la reforma educacional. Así que estamos recién tanteándonos. Está recién tanteándose, dice usted, señor Larraín. Pero muchos dicen que el verdadero terremoto que tuvo la oposición es lo que ha ocurrido con Renovación Nacional. Desde donde se, digamos, vio nacida este movimiento Amplitud. Porque muchos de los parlamentarios que se fueron son de Renovación Nacional. Y que efectivamente su partido es el que ha salido, si hablamos en estos términos, más terremoteado. Terremoto es mala palabra. Lo que pasó en Renovación Nacional fue una cosa premeditada y estudiada, con mucha anticipación. Personas que se presentaron bajo la bandera de Renovación Nacional y que tenían resuelto irse. Y eso es feo. Esto fue calculado y yo creo que esto va a ir un paso más allá. Estos parlamentarios que se fueron de Renovación Nacional de mala manera quieren hacer un puente con la concertación para las reformas constitucionales. Y a cambio van a pedir modificar la ley de elecciones e imponer un sistema proporcional que les permite elegirse con 8 o 9 puntos, lo que logren, sin el apoyo de un partido como Renovación Nacional. Pero usted siempre estuvo de acuerdo en una reforma electoral. Sí, sí, siempre estuve de acuerdo en una reforma electoral. Pero no en un proporcional riguroso. La propuesta que hicimos con la democracia cristiana era muy equilibrada, muy sensata. Tuvo el apoyo de casi todos los partidos políticos, pero al final se frenó. El gobierno en realidad no nos ayudó a sacarla adelante. Y yo creo que hoy día deben estar sumamente arrepentidos, porque era un arreglo sensato. Además, un año antes habíamos propuesto con la democracia cristiana de nuevo una modificación, llamémosla institucional, que creaba la figura de un primer ministro. De nuevo pienso que hoy debe haber varios que están arrepentidos de no habernos llevado de apunte. Porque tendríamos un gobierno con una jefa de Estado y con un primer ministro, más fácil de desplegarse, con más equilibrios internos. Yo pienso que en Chile el sistema político está demasiado cargado al presidencialismo. Bueno, tal vez una nueva constitución cambie esas cosas en ese sentido. Yo creo que la nueva constitución, como se propone, va a ir en la dirección inversa. Se va a acentuar el presidencialismo a costillas del Congreso. Yo pienso que esto que se dice del liberalismo es lo más peculiar, porque aquí lo que vamos a tener es un aumento del poder central del Estado y un aumento de las facultades del Ejecutivo en perjuicio de lo que podríamos llamar las garantías de la comunidad y de la sociedad. Ojalá que me equivoque. Me encantaría equivocarme. Señor Larraín, usted ha dicho que este movimiento Amplitud fue una acción concertada, incluso antes de las elecciones. ¿Quién concertó esta acción? Y usted podría identificar también, es un movimiento que tendrá que tener financiamiento. ¿Quién lo financia? No, yo no sé quién lo financia. Realmente, yo supongo que será entre ellos, que lo están animando, tienen alguna ayuda. ¿Quién lo organizó? No me he hecho ahora el nombre. Pero esto sí tiene un director artístico musical. Que un día de estos va a salir del clóset. Eso se va a ir perfilando de a poco, según conveniencia. ¿Y tiene qué características? A ver si podemos anticiparnos. Bueno, el director musical tiene que ser muy artista, muy aficionado a las cabriolas, políticas, en fin, como son los directores musicales y artísticos en los valés. ¿Se refiere al presidente Piñera? No, 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 no me refiero a nadie. Pero yo sé que esto tiene un cerebro atrás. Esto no es accidental. Esto fue craneado con algunas señales, incluso tristonas. ¿Para qué andamos con cuentos? O sea, la senadora Pérez, por ejemplo, obtuvo... Renovación Nacional en la última elección parlamentaria obtuvo 25 puntos, o 23 puntos. Que ahora obtuvo 11. O sea, aquí había un descuido sistemático del partido para producir este resultado. Es una pena porque creo que incluso un gobierno sensato de izquierda, como espero que sea el que tenemos, le habría convenido tener una oposición más activa. Y esto nos debilita. O sea, la responsabilidad de dividir a la oposición hoy por hoy es muy grande. ¿Pero usted cree que la responsabilidad de dividir a la oposición ha sido culpa del gobierno? ¿O fue la propia oposición que terminó esta, digamos, pedazo? Como ha dicho su propio senador, Manuel José Sandón. Matilde decía, a nosotros nos ha pasado una cosa que a mí por lo menos me pone muy incómodo, porque nosotros mejoramos nuestros resultados parlamentarios. Subimos de 16 a 20 diputados. Y ganamos las dos senaturías por Santiago. Cosa que fue una bomba, porque Cotrio Sandón y Andrés Alamán ganaron con muchas dificultades. O sea, había mucho más dinero al otro lado de la barrera. Bueno, evidentemente a alguien no le gustó eso. Y después a alguien no le gustó ese resultado. Eso es evidente, que este éxito nuestro puso tristes a algunos, y varios. No uno, no más muchos. Y eso a mí me da un poquito de pena porque yo le dediqué mucho tiempo al partido, ocho años, que no los usé para echarme humo, porque yo no estoy en política, va a ser el famoso ni el muy importante. Obtenemos un buen resultado, paramos unos legisladores buenos, el equipo de diputados es bueno. Y sin embargo se nos tira la alfombra. Eso duele. ¿Y quién tira la alfombra? No, no me hagas hacer acusaciones, porque no tengo yo pruebas. Tengo tincadas nomás. Ya te digo, creo que hay un director artístico, musical en esto, y poco a poco va a ir asomándose, va a salir del clóset. Pero no puedo adelantar más, hasta que no veamos la manito. ¿Pero esa manito tendrá intenciones presidenciales? Mira, en Chile todos tienen intenciones presidenciales, salvo yo. ¿Pero a usted qué le parece que el expresidente Piñera cree esta fundación para defender el legado de su gobierno y eventualmente sea una plataforma para lanzarlo a la repostulación? Me lo preguntaron en Mercurio el otro día, yo dije, me parece una muy buena cosa que se crea una fundación, cierta fundación nos va a ayudar a trabajar a los partidos políticos. Los partidos políticos en general están en problemas. Yo boqueé mucho durante el gobierno de don Sebastián Piñera para que se mejorara el sistema de financiamiento de los partidos y se mejorara sobre todo el sistema de apuntalamiento, lo que llaman el back office los gringos, el respaldo del trabajo de los parlamentarios. No lo conseguí. Y yo creo que el sistema republicano democrático sin partidos políticos no va a buen destino. Quedamos en manos de las figuras individuales. Los bailadores gitanos, ¿sabes tú? Esos que se mueven en el tablado según las palmitas. No, los países serios necesitan partidos políticos. ¿No le gustan los movimientos que hay ahora en vez de partidos? No. No, me gustan los movimientos, me gustan los partidos con circuito conocido, con domicilio identificable, con oficina a la calle, que tienen historia, que se sabe de dónde vienen y para dónde van. Esos son los partidos políticos que a mí me gustan. Ahora no hay partidos políticos, dice usted, con estos movimientos. ¿Usted no cree que vayan, tiendan a instituirse como partido? Hay una diferencia entre Evópolis, que es un intento de crear un partido político, y estos parlamentarios que se retiraron luego de capturar nuestros votos. Esto otro es distinto. Evópolis tenemos que ver cómo evoluciona. Es cierto que eligió un solo parlamentario, pero nosotros lo impulsamos mucho. A Felipe Castro y a algún otro le hicimos cupos, organizamos primarias para que se midieran. Hemos apostado por esa cierta renovación de la política. Lo de amplitud, a mí me parece muy estrecho, de miras. Es sustraerle fuerza al partido que fue el chasis del gobierno de Sebastián Piñera. Hablando del gobierno de Sebastián Piñera, específicamente de Sebastián Piñera, está todavía en incógnita qué va a pasar con su militancia. ¿Usted espera que él vuelva a Renovación Nacional? Nosotros lo hemos pedido varias veces, yo personalmente, con publicidad. ¿Usted fue el más crítico y el mayor opositor al expresidente Piñera? Yo fui piñerista cuando no había un piñerista en la plaza. El que no era partidario de Joaquín Lavín era un tipo malo en mi sector, era un gallo peligroso. Lo ayudé en su campaña. Ayudé a convencer a la UDI de apoyar a Piñera, que no le salía fácil y lo hicieron. Cedimos nueve cupos parlamentarios para que el Chile primero se embolcara con Sebastián Piñera, sin pedírselos a la UDI. Le dimos mano libre para organizar su gabinete. ¿Se desencantó? Efectivamente, en algunas vueltas del camino yo no estuve de acuerdo, pero eso es lo que es la lealtad inteligente. ¿Pero se desencantó? No, mira, el gobierno de Sebastián Piñera ha sido un muy buen gobierno, y en eso no nos perdamos ni un minuto. Bueno, pero el senador Manuel José Santón dice que ha sido un pésimo gobierno, que el legado político es pésimo, que en vez de, digamos, de celebrar a los nuevos, tuvo que despedir a todos los gerentes que había contratado. Bueno, esa es la frase más divertida que le oí a Cota. Al gerente le fue muy bien, las cifras fueron muy buenas, pero nos despidieron a todos. Esa frase es muy buena, pero no estoy de acuerdo. Yo creo que el gobierno de Sebastián Piñera fue un buen gobierno. Ahora, el gobierno, el famoso legado, incluye... ¿Pero en qué sentido fue un buen gobierno? En la gestión, en la recuperación del terremoto. La reconstrucción es una cuestión valiosísima, y que se cacareó poco, se aprecia poco. Luego, enfrentar los problemas del desempleo. Creció más la economía. 999 mil empleos, un millón de empleos, es pan sobre la mesa. Eso es muy valioso. ¿Y entonces qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, yo, mira, la explicación no la conozco. Pero el resultado político fue malo. El resultado de la gestión fue muy bueno. Un amigo mío que es muy agudo me dice, ¿quién ha salido a la calle por la gestión? Nadie. Nos faltó explicarnos mejor, creo que le faltó al gobierno de Sebastián Piñera conectar con su base. Entonces, había muchos empeños por, como quien dice, desmarcarse. Y entonces la base natural, la nuestra, se quedó en la casa el día de la votación. Si lo que nos mató a nosotros fue la abstención. ¿Usted cree que podría ser un buen candidato, dado estos resultados que tienen cifras para el 2017, como tal vez sea su aspiración? Bueno, nosotros tenemos que poner mucha atención con la próxima presidencial. Vamos a estar terminando un gobierno que se promete complicado. El próximo presidente de Chile tiene que tener muchas aptitudes políticas. Tiene que conectar con nuestra base. Perfectamente puede ser don Sebastián Piñera. Y quizás si don Sebastián Piñera volviera al partido, estaría ya dando una señal de que quiere reconectar con su base. Entonces, puede ser Sebastián Piñera, puede ser Andrés Alamán, puede ser Coteo Sandón. Nosotros tenemos ese, como quien dice, ese bálsamo. Tenemos varias figuras de primera en la cancha. Y eso me deja contento. Bueno, ¿qué va a pasar con su partido? Había ahora un consejo general que se tuvo que sorprender a raíz del terremoto, pero claramente, claro, es una postergación de una discusión que tiene que darse. Hay gente que lo acusa a usted o dice de usted que más que el presidente del partido, es el dueño del partido. Mira, eso es una tontera. Perdón, no la estás diciendo tú, estás citando a terceros. Sí, estoy citando a terceros, que en este caso, bueno, conversaba el otro día con Carlos Cantero, ex-RN de hace mucho rato. Bueno, Carlos Cantero se fue a Renovación Nacional hace 7 u 8 años. Pero tal vez es más libre para decir quién es el dueño, ¿no? Es que Renovación Nacional es un partido con una autonomía interna feroz. Todos, todo el mundo opina. ¿Por qué? Porque tenemos ex-radicales, ex-liberales, ex-conservadores, ex-social cristianos, ex-nacionalistas. Todos tienen idea. ¿Por qué suspendimos hoy día el consejo? Porque nos pidieron del norte y por favor lo suspendieron porque quieren participar en el consejo doctrinario. Y los diputados nos mandaron una carta formal, entonces por eso lo hicimos. Pero no porque yo esté decidiendo nada. Yo lo único que he hecho es trabajar para el partido sin ningún intento de apoderarme al partido. Te puedo asegurar eso. ¿Qué características debería tener su sucesor? Y ya tenemos que ir cerrando. Sucesor mío, nuestro, de la directiva actual, tiene que ser en alguna medida un continuador de lo que se ha hecho. Lo que se ha hecho es institucionalizar el partido, batallar por los colores del partido, representar a esa base natural. Y creo también que tiene que tener una composición robusta. Porque aquí vienen problemas constitucionales, especialmente, muy sumamente resbalosos. ¿Cristian Munker, entonces? Puede ser Cristian, puede ser Francisco Echaguán. Los dos son parte de la directiva actual. La cosa es que organizan un buen equipo. Eso es lo más importante. Bueno, usted siempre tiene ideas y tiene posturas. ¿Por cuál de las dos se inclina? Mira, yo tengo una postura muy fuerte en esto. No quiero ofender a nadie y creo que los dos tienen cualidades para sucederme en la presidencia. Señor Carlos Larraín, presidente, hasta ahora de Renovación Nacional. Sí, pues. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en CNN Chile. Gracias por convidarme, al contrario. Son las 6 de la tarde con 57 minutos. Hacemos una pausa. Ya regresamos con más informaciones.